siguen las protestas en juntas municipales, se calienta el debate en torno a la permanencia de los miembros de la junta central electoral y en el plano internacional el presidente de México está a favor del matrimonio gay, esto y mucho más en noticias telemicro, soy Elianta Quintero y estas las informaciones. Exigimos que sus miembros sean inmediatamente reemplazados. Ex candidato presidencial del partido revolucionario moderno Luis Abinader pide la destitución de miembros de junta central electoral. Yo sé que no deje terminar y a lo mejor después lo complacen, pero hay que esperar de contraria. Roberto Rosario dice que el único culpable de los resultados de las elecciones es el pueblo dominicano. Hombre se electrocuta cuando retiraba propaganda del senador Monseñor Nohuelo. Supone que ya era algo que estaba presupuestado. Personal que trabajó en elecciones exige pago a junta. Refuerzan con policías y militares la junta de Santo Domingo Norte luego que Francisco Fernández se autoproclamara ganador. Continúa militarizada la junta electoral del municipio de Pedro Brán en protesta de que se recuenten los votos. Vuelve a reinar la tranquilidad en esta junta central electoral del municipio de Santo Domingo Este luego de diferentes incidentes ocurridos en horas de la tarde. Alta dirigencia del partido revolucionario moderno se reúne de urgencia en San Cristóbal para pasar balance al proceso electoral del pasado domingo. Seguidores de Luis Abinader en Nueva York se manifiestan frente a la oficina de la junta central electoral reclaman reconteo de los votos manuales. Aquí el partido de la liberación dominicana le supera en lo que tiene que ver con la boleta de diputado de Ultramar. Y en los deportes hablaremos acerca de las suspensiones por el pleito Toronto y Texas. Y en las internacionales, entérese qué dijo el presidente de Venezuela acerca del referéndum revocatorio. Impuestos internos revela que los consumidores pagaron más de 171 mil millones de pesos el año pasado. Y en los espectáculos, a Croartes realiza la cuarta entrega de Conversando con los nominados y anuncia a Chris Brown este verano en República Dominicana. Bien, iniciamos con el partido revolucionario moderno que se reúne de urgencia en San Cristóbal para analizar el pasado proceso electoral. Desde esa provincia tenemos a nuestra compañera Yasmiri Rodríguez con todos los detalles. Buenas noches, Yasmiri, cuéntanos. Gracias, Elianta. Muy buenas noches. La alta dirigencia del Partido Revolucionario Moderno, los candidatos a alcaldes y a diputados estuvieron reunidos por más de cuatro horas en la Casa Campestre del expresidente Hipólito Mejía en Canastica de la provincia de San Cristóbal, donde pasaron balance al proceso electoral del pasado domingo. La dirigencia PRMista decidió que depositarán instancias ante las juntas municipales donde entienden hubo irregularidades. Ante la mafia electoral que se ha impuesto con los recursos del Estado, este partido tiene que salir y va a salir a defender a sus candidatos en todo el territorio nacional. Esto fue el acto más abusivo y más corrupto de proceso electoral alguno en República Dominicana, que no se podrá quedar impune. Yo pienso que ya determinado una serie de aspectos en el proceso electoral, lo que procede es que en cada junta se determine el conteo manual de los votos y esto le va a traer paz y tranquilidad al pueblo dominicano. Estamos consiguiendo que el conteo de los votos manuales una por una cambie en el rumbo que querían darle a las victorias que hemos tenido. En la reunión solo faltó Luis Abinader, de quien se dijo estaba visitando algunos municipios como San Francisco de Macorís y Nagua, donde entienden hubo problemas a nivel municipal. Eso es todo lo que tengo por el momento desde la provincia de San Cristóbal. Ahora paso con mi compañero Agustín Sánchez, quien conversó con otros dirigentes del PRM. Adelante Agustín. Gracias Yasmir y buenas noches. También a la salida de la casa del expresidente Hipólito Mejía, candidatos del Partido Revolucionario Moderno se expresaron sobre el proceso electoral, el cual a juicio de ellos fue empañado por la compra de cédulas y el no funcionamiento de los escáneres. Se indica que de una u otra manera durante este proceso se cometió un fraude colosal y eso lo vamos a denunciar en toda la latitud de la República Dominicana. En tanto que otros candidatos electos como Antonio Brito dijo que solo acudió a la casa campestre del expresidente Hipólito Mejía a darle las gracias por su apoyo. A darle las gracias al expresidente Hipólito Mejía por él ver, ser una persona sin sato y que en nuestro caso fue un consejero que tuvimos para que ganáramos las elecciones. En la reunión efectuada por la alta dirigencia del Partido Revolucionario Moderno se acordó defender los votos a nivel nacional de todos sus candidatos mientras que el que brilló por su ausencia fue el candidato presidencial, Luis Abinader. Es todo lo que tengo desde San Cristóbal. Ahora yo retorno nuevamente contigo, Elianta, a los estudios. Muchísimas gracias, Yasmiri y Agustín. Las juntas municipales de la provincia de Santo Domingo volvieron a ser escenario de protestas este martes. Nuestros reporteros están en Santo Domingo Norte, Este y Oeste, además de Pedro Gran y en la siguiente cobertura nos darán todos los detalles. Iniciamos con Janet Fernández en Santo Domingo Este. Buenas noches, Janet, cuéntanos. Gracias, Elianta. Muy buenas noches, pues vuelve a reinar la tranquilidad en esta Junta Central Electoral del municipio de Santo Domingo Este luego de que en horas de la tarde ocurrieran diferentes incidentes que provocó la militarización en toda esta zona. El ambiente se puso más tenso cuando le fue negada la entrada a Tonti Rutiner, quien se presentó junto a otros miembros del PRD. Esto es un abuso, no, no pudimos entregar el documento, esto es un abuso lo que confirma que esto es una conspiración que hay. La alianza lo borró, sustrajeron los votos blancos que se votaron en favor de Tonti Rutiner. Horas antes a todos estos incidentes, también Manuel Jiménez, quien aspiraba a la alcaldía de esta municipalidad por el partido Frente Amplio, protestó frente a esta Junta Central Electoral. Es todo lo que tengo desde acá, ahora paso con mi compañera Mari Gerlin Paula, quien se encuentra en la Junta Central Electoral del municipio Santo Domingo Norte con otras informaciones de interés. Adelante, Mari. Muchas gracias, Janet. Buenas noches. Momentos de tensión se vivieron en Santo Domingo Norte donde el alcalde Francisco Fernández desconoce el resultado del conteo que da como ganador virtual a René Polanco, oficialista por el Partido de la Liberación Dominicana, en tanto que él se autoproclamó ganador y dice que las actas fueron adulteradas. Este desconocimiento de los resultados provocó el reforzamiento militar y policial de la Junta Municipal Electoral de Santo Domingo Norte. Aquí estamos pidiendo el conteo manual, o de lo contrario va a haber que haber votación otra vez de nuevo. Se lo digo eso. No aceptamos esos resultados. Cientos de militantes arengaban a favor de Fernández, quien advirtió que será la Junta Central Electoral la responsable de lo que pueda pasar a partir de este momento. El dirigente político demandó conteo manual para lo que estaría gestionando la colaboración del presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado. Él dice que esto aquí no se puede quedar de eso. Los datos a Miguel Vargas le dan también que nosotros ganamos esto. En ese sentido, Francisco Fernández pidió la intervención del presidente Danilo Medina, pese a que acusa al PLD de haber sido el que tramó el fraude en su contra. Con esta información yo finalizo desde Santo Domingo Norte y ahora paso a Pedro Branco, mi compañero Junior Trinidad. Gracias a ti, María Yerling. Muy buenas noches. Se continúa militarizada la Junta Electoral del Distrito Municipal de Pedro Branco. Esto ante los reclamos de los candidatos a alcaldes de los partidos del PRM, Kimberly Tavera y Mirta Elena Pérez por el PRL, en demanda de un recuento de votos manual, ya que denuncian hubo un fraude en favor del actual alcalde del PRD, Ramón Pascual Gómez, alias El Mello. Exigimos que haya un conteo voto a voto por las irregularidades que pasaron en las elecciones pasadas, el domingo pasado. Entonces nosotros entendemos que debe la Junta intervenir aquí a Pedro Branco y eso va a hacer que esta comunidad pues esté tranquila. Ya todo el mundo sabe que aquí me le está ganando desde las 5 de la tarde aquí y nosotros queremos ya, porque nuestros hijos nos están esperando, son cuatro días ya que tenemos en esto. Lo único que nosotros le solicitamos al presidente de la Junta es que emite el veredicto y nosotros le estamos solicitando que la APD no va a resistir ningún fraude. Los militantes que se encuentran apostados a las afueras de la Junta y custodiados por militares dicen estarán aquí hasta tanto la Junta Central Electoral ordene un recuento de votos, de lo contrario se lanzarán a la autopista Duarte. Esto es lo que tengo por el momento, ahora paso con mi compañero José Ramando Polanco quien se encuentra en la Junta Electoral de Santo Domingo Oeste. Gracias Junior. Y las protestas en las juntas municipales por los resultados de las elecciones también llegaron este martes hasta Herrera. En horas de la tarde la Junta Municipal de Santo Domingo Oeste fue cercada por simpatizantes de José Andújar, candidato a alcalde de esa demarcación por el Partido Revolucionario Moderno. El objetivo era parar la transmisión de las actas porque según ellos había irregularidades. Y han hecho todos los tipos de fraude ha habido y por haber y un avasallamiento, un bandidaje, una vagamundería como siempre se acostumbra a hacer en este municipio. Los perremeístas entregaron al presidente de la Junta Municipal un documento con 13 reclamos sobre el proceso los cuales prometieron serán respondidos oportunamente. Por este reclamo nosotros necesariamente no tenemos que detener el proceso. La candidata por el Partido Revolucionario Dominicano también se presentó al lugar con un grupo de seguidores para pedir que se cuenten los votos. Hubieron muchísimas irregularidades dentro de los centros electorales donde se cambiaron votaciones, donde le pusieron votaciones a otros candidatos porque nosotros no teníamos delegados dentro de los centros electorales. La zona fue acordonada por la policía aunque no se registraron incidentes. Esto es todo lo que tengo ahora retorno a los estudios. Muchísimas gracias a Yanet, a María Yerlin, a Junior y a José Armando por su reporte. Nosotros continuamos. El candidato a la alcaldía por Santo Domingo Este Manuel Jiménez depositó una instancia en la junta electoral de ese municipio para exigir el reconteo de los votos tras asegurar que hubo fraude. Jiménez exige el reconteo de los votos en los 1.375 colegios electorales tras asegurar un panorama sombrío que impide que se emiten las reales puntuaciones. Votaron tres y cuatro veces las veces que quisieron. Sí. ¿Vota a Manuel Tres? ¿Vota a Manuel Tres? Alteraron los números porque ni así le daba. Era una ventaja. Es una ventaja abismar la que le llevamos y ellos se lo sabían. El gobierno decidió que Manuel Jiménez no pasara. Manuel Jiménez y sus seguidores dicen que no descansarán hasta tanto la Junta decida contar de una vez por todas de manera manual los votos concernientes a lo municipal en Santo Domingo Este. Tras la pausa sepa qué responde el presidente de la Junta a Luis Ardinader y qué dice Pina Toribio al ex candidato del PRM ya venimos. ¡Gracias!